chicos vamos a empezar bueno ya bueno toda mi trayectoria así que vamos a ir de frente a lo que es este curso de herramientas bien vamos a ver estos cuatro ítems que son cuáles son cuál es su importancia y cómo darles un buen uso bien eso sí como lo que son bastante lo va a ser más dinámico de lo que pensaba hacerlo bien así que vamos a empezar tengo no por ejemplo está el famoso tito que está insta está facebook twitter está agua y algunas un poco más antiguo online como este linkedin como tambor no bien está discorte legerán es también un poco más antiguo la herramienta digital es todo aquel software o programa intangible que se encuentra en nuestras computadoras o dispositivos la tablet no sólo el uso y realizamos actividades no entonces de acuerdo a esta definición nos vamos ahorita a esta imagen negra que quiere decir la herramienta digital más simple que es una extensión es actuadora y también es una página todas estas otras categorías de cosas son las herramientas de las cuales nosotros vamos a centrarnos principalmente en la parte de educación en la parte de estudiar organizarnos para que nos ayude en la universidad bien cuando en lo que hay libros de estudiación y la parte de práctica que no puede faltar a nuestra carrera no porque ahorita con el tema virtual más práctica y eso ya me dado cuenta que estoy acá siempre se opta con el tiempo y sobre todo que ahora practiquemos bastante en casa bien todos por la primera con la parte de organización que son métodos de estudios y agenda planner no yo les voy a mostrar aplicaciones algunas que otras cosas más para que vean tanto métodos de estudios y cómo ayudarlos en su vida diaria no tanto como tener una agenda virtual porque la mayoría algunos prefieren me dirán prefieren su agendita a papel y también a lapicero no con el colorcito no yo también era de esos chicos pero no siempre podemos llevar todas nuestras cosas a todos los sitios entonces tenemos que adaptarnos y a este medio virtual que nos ayuda también en cierto sentido no llevar tantas cosas forest es una aplicación principalmente para que tú puedas evitar distraerte en qué sentido forest encarga principalmente de colocarte un arbolito no como una imagen cita donde programas tus ciclos de tiempo ya sea en minutos en horas no mayormente se hacen minutos chicos bien y que te ayuda que en esos minutos en esos ciclos que tú tienes de 20 10 30 minutos se programa y tu celular automáticamente se bloquea no te llegan notificaciones llamadas no te llega nada entonces tú evitas en ese tiempo no tocar tu celular no lo tocas no te distraes te concentras y aparte también ese arbolito cuando tú completas como ven acá cuando tú completas tu jardincito de varios arbolitos planta en un árbol en la vida real y si se ha plantado de verdad chicos y si es de verdad esto de acá entonces no solamente te concentras programa en tu tiempo sino también ayudas al medio ambiente y es una aplicación muy bonita los colores la temática que tiene ya un poco hablando de la parte estética es muy bonita bien entonces este yo les recomiendo bastante yo la usé más o menos aproximadamente todo el año pasado y ahora ya he cambiado a una mucho mejor que también se las voy a mostrar no pero para empezar en este tiempo de cosas de la virtualización pueden empezar con forest ahora su hermanito de forest es el hitam el hitam es lo mismo que forest solamente que la diferencia es que acá es con casitas acá ya no son arbolitos son casitas si no te gustan los árboles pues te vas a las casitas no y acá es construir es una villa no y tiene la misma función evita el extraer te programas tu tiempo te concentras pero también esta casita también se construye para los más necesitados pero eso sí en eeuu pero si se hace chicos por si acaso si es comprobado ahora mi favorita de el año que es una aplicación que he encontrado que me gusta bastante seguro le habrán visto en tiktok es estudio smarter es una aplicación que ahorita yo la empecé a usar porque la vi en tiktok y dije bueno voy a actualizarme también en mis diapositivas en mi vida entonces voy a usar esto de smarter porque ya mucho me salía esa propaganda en tiktok a cada rato y dije bueno voy a usarlo entonces cuando lo pruebe al inicio si me complicó un poco pero es una aplicación muy buena y muy dinámica en qué sentido de que me da resúmenes puedo probar mi tiempo puedo concentrarme de mejor forma y no solamente centrarme en la parte de estudio sino también en la parte de mi vida normal yo puedo programar por ejemplo tal día he quedado en ir al doctor a tal hora esto de smarter me lo recuerda no solamente es para estudiar como dice su nombre tienen más funciones y para mí es una aplicación que ahorita me funciona bastante sobre todo para congeniar en todo tipo de mi vida ya sea ir a un rato a correr dormir más horas no programarme mejor sobre todo y también puedo acceder a resúmenes no de tantos este razones que hay eso sí es en inglés también de medicina por si acaso si de medicina y de administración y de muchas carreras pero también hay de medicina principalmente es gratuita de ser de smarter si es gratuita hasta ahora yo la tengo de un móvil de mi celular no cuesta chicos por si acaso esta aplicación lo que le acabo de ver como pregunta no cuesta así que descarguen la utiliza la aprendan a usarla no porque es una creación muy buena ahorita que le gana sobre todo a forest ya decirte aunque solamente es para programar tiempo bien la propaganda solamente le digo que es muy buena porque yo la estoy usando siguiente aplicación es focus todo es una versión también muy sonada ya una aplicación que bastantes usan pero muchos no lo utilizan porque porque está en inglés si bien puede hacer todo lo que estudie smarter te dice menos los resúmenes ojo porque focus todo no tiene resúmenes si puedes programar tu tiempo se sincroniza tanto en tu computadora con tu celular o tu tablet o en donde lo tengas todo sincroniza ya casi y si o si usas el método pomodoro el método pomodoro comienzan es un método de cual que consiste en cuatro ciclos no de 20 minutos con un descanso en cada ciclo de 5 a 10 9 de 5 minutos no un descanso y al final cuando terminas tus cuatro ciclos tienes ya un este un descanso de 25 minutos no es ese método pomodoro focus todo lo utiliza si lo utiliza este método pomodoro principalmente porque está diseñado por ese método no y si tiene muy buenos porcentajes de efectividad sobre todo porque tú también puedes ver cómo vas programando de tu tiempo no si estás cumplido de tal semana a tal semana de tal día tal día los cumplidos puedes agregar también tareas recordatorios pendientes que tengas no pero como le dije la única desventaja es que si no te llevas muy bien con el inglés pues no lo uses por ahí no va eso sí es inglés que usa es muy básico es muy muy básico pues sólo con google traductor y alto que lo sacas pero si no te lleva muy bien porque algunos tengo amigos que han usado su aplicación en la han dejado porque no le gusta yo también la dejé porque no me gustaba mucho porque es muy simple y hablando un poco de la parte de estética para mí es muy simple y para mí una aplicación tiene que ser llamativa tiene que tener colores dibujitos por ahí para que me llamen a usarla porque si lo veo todo blanco rojo o negro no me vacila mucho otra aplicación que si les voy a decir que también lo he usado y lo sé cuatro o tres meses y porque van a ver te voy a explicar porque lo sé poquito tiempo es en gros en gros es una aplicación que también programa tu tiempo usa el método pomodoro puedes recordar después poner tareas pendientes está en inglés sí y porque yo lo sé muy poco tiempo porque es una aplicación que principalmente se basa en arte más estadísticas de cómo es tu tiempo y cómo es tu método de estudio que más que usarla como método de estudio yo la al inicio lucen me emocioné sí porque es una aplicación bonita un poco simple para mi gusto pero me daba muchos porcentajes de efectividad siempre me recordaba cada rato tu porcentaje de efectividad en tal semana ha sido del 37 por ciento o también salía del 73 por ciento porque lo cumplía más no pero si te está eso sí lo único que si yo recalco de en gros lo bueno es que te está recordando tu porcentaje de efectividad cosa que focus to do y las demás aplicaciones no hace bien entonces estos son los métodos de estudio ahora pasemos a agenda y plan en agenda y plan chicos espero que ustedes tengan un horario en su vida de todo lo que puede semana en un mes bien entonces sigamos con todo como les dije todo es una aplicación que te ayuda a compartir listas te ayuda también a sincronizar a tener recordatorios de organizar mayormente tu vida con varias personas y sobre todo si está en una junta directiva o si están en un tienen un grupo no parece una exposición en la universidad lo pueden usar es muy buena y sobre todo que es gratis y también es muy dinámica porque pueden colocar emojis con ciertas cosas y programarse muy fácilmente entonces es una cuestión muy recomendada yo los el año pasado ya actualmente no la uso porque ya no tengo tantos pendientes como el año pasado pero si tienes muchas cosas que hacer yo te la recomiendo bastante siguiente aplicación bueno o también este página que es notion muchos ya la reconocerán a notion es una aplicación sobre todo para hacer apuntes puedes organizar pues también compartir listas de hacer un montón de cosas en notion es muy muy buena yo en lo personal lo sigo usando y tengo muchas plantillas del mismo es muy buena aplicación lo que no me vacila mucho es que es muy simple como les dije yo a mí no me gustan las tanto las cosas simples pero eso ya las plantillas que tengo le agrego color el me demoro tanto en hacerlas porque quiero que se vea bonito pero si lo usado no yo no es muy buena no solamente para poner este apuntes o hacer recordatorios organizarte sino también que te vas a una parte que tú puedes compaginar varias cosas de nuestro por ejemplo juntar un apunte con otro y hacer como una biblioteca no entonces es una aplicación muy buena que tienes que saber manejarla sobre todo porque tiene funciones ocultas muy buenas no entonces por ello les recomiendo que experimente bastante con esta aplicación la siguiente estrella estrella es para organizarte para que tener recordatorios es prácticamente común como si fuera un todo con una visión todo la única diferencia que yo sí les resalto es que acá tú puedes ver el progreso de la tarea y quiere decir el progreso de la tarea que por ejemplo si yo tengo un equipo de trabajo no y yo le digo a tal pero a a b y hace que cada uno tiene una tarea no tiene que hacerme un afiche me tiene que hacerme unas diapositivas se tiene que descargarme cinco plantillas por ejemplo entonces yo entré lo y hago una lista y asignó a cada uno de ellos una tarea entonces yo puedo ver su avance por ejemplo a medirá allá voy por la mitad del afiche a entre a trello y pone allá mi tarea voy avanzando al 50 por ciento entonces yo cuando entro a revisar me hoy no va avanzando su tarea en un 50 por ciento entonces te lo está mayormente diseñado para que no trabajes en equipo no se trabaja esto en equipo los sintonizan lo que uno hace lo que otro hace y aparte el diseño que tienen como lo ven es muy muy llamativo muy llamativo y sobre todo es para que trabajes en equipo sobre todo veas el avance y si no están avanzando pues le digas oye no estás avanzando nada y y lo estoy viendo no entonces yo les recomiendo traerlo bastante sobre todo cuando trabajen en equipos trabajes con un equipo o estás con una junta directiva usen trello les ayuda bastante sobre todo porque es muy bonito y muy dinámico la siguiente es todo es todo es como les dije es más o menos una organización de alge es una agenda tipo lista no que tú puedes colocar varias este ventanas como ven acá no de cosas que tienes que hacer por ejemplo yo puedo poner acá no sé presidencias o sinubado acá puedo poner abajo este no sé jornada otra mi vida y así sucesivamente voy a poner muchas listas y ahí yo puedo hacer unas pequeñas listas más de recordatorios de lo que tengo que hacer yo me puedo organizar así puedo también es para equipos el problema en su diseño a mí no me gusta mucho como le dije muy monótono no para eso prefiero mil veces usar las anteriores pero como yo les doy acá bastantes apps o bastantes herramientas que pueden usar ya depende cuál de ustedes escojan y se les acomode mejor la siguiente ya de término de agenda y planner es evernote evernote es muy buena aplicación yo lo sé cuando están en el colegio en el colegio chicos porque 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 es una aplicación que me ayudó a organizarme a tener todo sincronizado y además me ayudaba a escanear muchos documentos que necesitaba en el colegio porque en esa época yo no tenía una un escáner y una impresora entonces con mi celular simplemente aprendí escanear de cuadernos o de libros no no y también lo puedo sincronizar con mi computadora por ejemplo si yo escaneo algo de mi celular ahora y luego cuando yo entré a evernote en mi laptop yo lo voy a tener ahí la plantilla acá además que puedo tomar apuntes puedo resaltar y tenerlo todo a la mano en una sola ventana ya no tengo que estar buscando dónde está lo que escaneé dónde está lo que apunté y al final todo se mezcla y no sé dónde están las cosas no acá evernote da la facilidad de que tengas todo utilice de pendientes los que apuntaste y también la foto o el escáner que hiciste y aparte que es una aplicación con un diseño muy bonito es tipo spotify negro verde y blanquito entonces por ahí llama bastante la atención esos colores nada más bien esa fue la parte chicos de organización ahora para la parte ya un poco netamente académica la parte de apuntes la parte de apuntes ahora principalmente muchos prefieren apuntes a mano no yo conozco todavía personas y amigos que tengo que hacen sus apuntes a mano no y algunos se demoran mucho en que se vea bonito en que no que el color de acá no y algunos hasta arrancan sus ojos a conozco personas que son así de locas que se hacen una raya mal lo arrancan las completamente y matan un arbolito entonces para esos chicos mejor hagan una punta digital una punta digital que les va a ayudar a que si se equivocan en el proceso simplemente lo borren y ya no maten arbolitos porque solamente lo hacen en una tablet o en una computadora o en un ipad como ustedes gusten no entonces una aplicación muy buena para apuntes que a mí me fascina porque es totalmente gratis es cuando cuando es una aplicación que es propia del mismo microsoft no que algunos ya vienen las computadoras sobre todo en las nuevas en las antiguas lo pueden descargar chicos entran simplemente a microsoft one note descargar última versión y les sale no es una aplicación donde tú puedes organizarte por cuadernos ya sea de distintos cursos que tengas en la universidad yo por ejemplo lo usaba desde que inició la pandemia en 2020 la empezó a usar para mi curso de biostadística informática para cirugía 1 cirugía 2 medicina 1 no entonces eso fue una herramienta que me dio mucho organizarme de tener varios cuadernos y sobre todo porque lo puedo sincronizar con todos mis dispositivos qué quiere decir eso yo lo estoy en mi computadora y después lo podía ver en mi celular o podía ponerle más cosas en mi ipad no y así podía tenerlo toda la mano yo si escribía o hacía un esquema o algún dibujo en mi ipad lo podía ir viendo en mi computadora más grande no hay además que es muy fácil de usar y acá puedes tener y explotar tu creatividad y la otra ventaja que siempre le vi es que lo podía compartir con mis amigos en qué sentido que yo lo hacía y ellos lo miraban no aparte de eso también de que yo les podía pasar el link del cuaderno o la hoja que yo estoy haciendo y ellos también podían ir copiando conmigo yo copiaba una parte y al otro lado vía que mi amiga iba también copiando el otro lado entonces nos ha ayudado bastante avanzar sobre todo en ese sentido entonces cuando tiene esa posibilidad si es muy buena en ese sentido yo se recomiendo bastante sobre todo porque es gratis y es para todos los usuarios ahora si nos vamos un poco por la parte ya más exquisita es good notes algunos como saben es una aplicación netamente para los que tienen una ipad no lo que tengan principalmente ios no es en su lado en tengo un ipad es una aplicación muy buena yo también la tengo si la uso también tengo la facilidad de que puedo compartirlo con amigos es muy sencilla de usar acá la diferencia que también lo puedes agrupar en carpetitas no no netamente solamente en cuadernos sino también en carpetas y colocar dentro de esa carpeta varios cuadernos no como un drive más o menos así pero también lo haces por cuadernos y ahí si tienes que hacer tus esquemas todo no la diferencia es que algunos chicos no viene con talento porque muchos piensan que por comprarse un ipad por compras el apple pencil por comprarse por comprar la aplicación porque la aplicación también cuesta hay talento y no chicos el talento no viene sí chicos lo malo para good notes necesito un apple pencil eso es lo malo y no viene con talento porque a mí también me engañaron así les comento yo también pensé que por comprarme mi ipad comprar la aplicación y comprarme el apple pencil me van a salir muy bonito mis apuntes y no eso es cuestión de práctica no sería muy bueno que realmente alguien enseñe cómo usar bien esta cosa yo más o menos lo sé usar no pero eso sí le digo es cuestión de práctica hacer bien tus esquemas que te salga así de bonita no sabes eso no viene con la aplicación chicos lastimosamente bien otra aplicación que ya es tanto para ios y también para microsoft es nuevo nuevo es una aplicación muy parecida a one note la diferencia es que acá tú lo haces por hojas y por carpetas la única diferencia solamente que uno puede ser como cuaderno pero es muy fácil de usar es una muy creativa y sobre todo que es gratis sobre todo si no quieres pagar good notes pues anda nuevo nuevo es la mejor opción si es que no quieres invertir esos 36 o 45 sales que cuesta good notes pues te vas y usas nuevo que es gratis entonces acá puedes simplemente sincronizarlo con tu cuenta de microsoft es la ventaja no tú lo puedes ver en tu computadora así con tu cuenta de microsoft ahí en la nube se sube automáticamente que lo puedes tener en tu computadora no así que no hay no hay tanta desventaja acá en ese sentido como con botones otra aplicación que también es muy bonita que me gustó mucho por los stickers y esto creo que le va a gustar mucho más a las chicas es sin ya sin ya es como nuevo y es como good notes y es como cuando parecido así tienes un cuaderno ahí te dan la aplicación es una aplicación principalmente que tiene stickers tiene muchos este figuritas muy bonitas tiene plantillas también y también te sirve como planner no pero la única desventaja que si le vi que solamente puede hacer tres cuadernos gratis la única siempre puede ser tres cuadernos gratis descargarlos luego borrarlos y volver a hacer tres más es lo único que tendrías que hacer para que la aplicación la tengas totalmente gratis ya depende de cada uno si lo quiere pagar no y tener todas las plantillas y puede hacer mil cuadernos y tenerlos todos ahí ahora para apuntes no solamente están los apuntes digitales también están los flashcards no flashcards y que tú puedes hacer para estudiar no colocar una pregunta colocar las alternativas y después ahí mismo estudiar de una forma de tipo banqueo no que se llama aunque esto ya lo habrán escuchado es una aplicación ya muy sonada que es la más sencilla y la que yo personalmente gusto para estudiar cuando tengo estudiar este cirugía o medicina 1 medicina 2 usaba mucho angie con mi amiga no es es una historia muy bonita porque yo copia la pregunta después le mandaba a ella ya la vez veía lo que estaba haciendo en mi celular entonces es una aplicación muy muy buena de usar yo se las recomiendo bastante sobre todo porque es muy sencilla yo en el tema de flashcards chicos soy una persona que no me complico mucho la vida y me gustó más angie que la aplicación que ven acá que es red note red note es una aplicación de igual para hacer flashcards y también para hacer apuntes la única desventaja que yo siempre le voy a ver a red no es porque no está en español está en inglés entonces este su inglés es muy básico si no no es nada complicado pero a mí no me gusta que solamente se va con puntitos no me gusta si se ve muy muy básico no me vacila mucho entonces yo reno si lo dije en el adicto y me fui más con un anki no pero también la ventaja de reno es que también lo puedes compartir con amigos lo mismo también puedes hacer con anki por ese caso así que ya depende de cada uno por cuál se vayan por red no operantes ahora chicos ahora no solamente para hacer apuntes tenemos nada más y netamente que cuando alguno y todas esas explicaciones que les he mostrado también para hacer apuntes algunos prefieren hacerlos en diapositivas y no está mal yo al inicio también hacía diapositivas para ciertos apuntes y otros resúmenes no entonces una aplicación que me gustó bastante que la encontré por un tiktok era beautiful eye beautiful eye es una aplicación sí para hacer dispositivas pero funciona con una tecnología diferente al powerpoint en qué sentido de acá poseen presentaciones como un tipo de realidad virtual no porque es una tecnología un poco diferente a lo que es powerpoint y hace muy bonita las plantillas sus efectos son increíbles la verdad yo tengo varias este diapositivas ahí en beautiful eye no sobre todo para que también cambies en tus clases virtuales bueno no sé quiénes irán en virtual cambies un poquito la dinámica de que todo sea buen powerpoint en canva no que la van todos ahí no acá ya puedes usar las plantillas que tienes y simplemente las editas y te quedan geniales y ya cambias la perspectiva del doctor ahora la más sonada y la más utilizada para hacer apuntes es canva no tiene plantillas de 100% editables se puede compartir también y además que también puede hacer muchas cosas más que apuntes no yo cama nunca la voy a desprestigiar yo yo cuando inicié todo este mundo usaba canva nada más ya con el tiempo me volví un poquito más exigente conmigo mismo y cambian otras aplicaciones no pero canva es una aplicación básica que yo creo que todos deberían de usar no es muy sencilla yo les invito a que ustedes mismos descubran todas las maravillas que tienen campo porque chicos es muy sencillo de usar la verdad entonces ya más o menos campo es muy sonado no tiene muchas plantillas para todo todo chicos de la pueden hacer simplemente lo único que necesitas es tener un poquito de creatividad y curiosidad ahora chicos es aplicación que les voy a mostrar ahorita que es más que nada para hacer flujo gramas o para hacer este esquemas no si bien ahora en el tema virtual para casos clínicos por lo menos a mí en mi universidad siempre me han pedido que haga al final un esquema resumen de todo el caso o si no de las ciencias básicas no es un poco tedioso estar haciendo cuadrito por cuadrito en lo que es este word no es muy poco tedioso que tengo que hacer que sacar una línea juntarlo con el otro juntar cuadro por cuadro no cuando puedo hacerlo más sencillo en wondershade hidromax que es una aplicación que le habrán escuchado tipo de lo que es este filmora pero que a medida de los que usan esta de acá wondershade siempre son a wondershade filmora es hermanito hidromax también de la misma familia no que puede ser cuadros esquemas plantillas tienes muchas cosas acá no solamente es para hacer flujo gramas otras esquemas también puede hacer este diagramas no perdón infografías no y tienes muchas cosas para hacer acá mapas mentales de todo es una canción muy muy buena sobre todo que es gratis por si acaso el crack es gratis se pueden descargar ahora vamos a la parte de que nos interesa que es la parte de bibliografía y la parte ya un poco netamente acá entramos a la parte académica bien entonces una parte académica que ya les puedo enseñar que son bibliografías muy buenas que a mí por lo menos ahorita en esta pasión ya me ha salvado bastante es principalmente up to date a de chicos es una aplicación que lo puesto en tu celular a ojo y tienes información actualizada y de muchas cosas eso sí a play hay ciertas cosas que cuestan en la computadora normal no ustedes entran a up to date y salen ciertas guías no algunas gratis algunas cuestiones que por ahí y crequearlas y bajarlas no pero en el teléfono es totalmente lo contrario tienes más acceso y más información si algunas son pagadas tienes que pagar pero también tienes más acceso un poco más abierta la información acá y aparte que tienes en el celular y sobre todo yo me doy cuenta ahora que es importante tener tus celular toda la bibliografía que puedas sea este gratis o no porque no todo lo encuentras en google chico así que una aplicación que yo recomiendo que lo tengan siempre su celular es up to date para ver el tema de fármacos ya un poco yéndome a la parte clínica el va de mecún va de mecún es una aplicación genial yo la tengo en mi celular hasta ahora porque siempre me preguntan en hospitalización qué dosis le damos que no sé cuándo y yo escuchaba al doctor y era como que me olvidaba que no sé qué entonces buscando ahí en ese momento no voy a sacar mi libro no entonces entonces mejor lo busco en mi celular entonces para que no sea solamente buscando en google sino también vayan a defender las aplicaciones no hay muchas páginas que tienen aplicaciones y sobre todo que va de mecún es gratis esto sí es gratis otra aplicación para bibliografía es mente de escape mente es que tiene muy buenas cosas tiene información actualizada tiene casos clínicos tiene imágenes para que tú veas desde de lo que es este la radiografía tomografías no te ayuda bastante sobre todo que se actualiza constantemente y es una versión que tiene bastante 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 información entonces yo se las recomiendo bastante porque tú puedes descargar esa información en tu celular y lo puedes tener sin conexión es muy muy buena chicos mente de escape yo se las recomiendo porque de verdad a mí me salvan en estas cosas de pasantías me salvan bastante ahora ponemos un poco al lado ya de las extensiones esto sí es una extensión de de chrome no es marip may be por qué les recomiendo en la parte de la grafía si bien chicos sabemos que algunos que estarán más avanzados harán en tesis en traje de investigación habrán hecho muchas cosas de investigación que necesitan poner al final sus bibliografías y si bien si son como yo que no se acuerdan mucho su primer ciclo donde llevaron ese curso para poder citar bien en vancouver mejor consigas esa extensión que es maybir lo que les ayuda a citar adecuadamente en vancouver en mapa en miles de citas chicos así que esta aplicación a mí me ha salvado la vida y yo nunca la voy a borrar de mi computadora porque yo sé que me va a servir en un futuro sobre todo cuando lleve el siguiente ciclo mi curso de tesis ya que me siguió bastante mi curso de este proyecto de investigación entonces yo se las recomiendo bastante para que se dejen de estar psicociándose por la bibliografía como yo me psico si es ahora para los que no saben muy bien inglés que no somos masterdusters como algunos que tienen sus cursos de inglés tenemos una extensión muy buena que se llama red land web reader es una extensión muy buena sobre todo para leer en inglés artículos no y documentos que estén en internet tú puedes traducir esas palabras en el idioma que tú quieras y lo mejor es que puedes subrayar las y guardarlas como apuntes una extensión muy buena es este conejito muy bonito y yo se los recomiendo bastante porque algunos no entendemos en inglés no y no es porque no sé bien el curso de inglés en la universidad no sino porque no no me la conocía no no con esa palabra entonces mejor dije sabes que voy a buscar una extensión y red la que es muy buena chicos de verdad yo se las recomiendo bastante sobre todo para la parte de que ciertas palabras no estén con dos ventanas de el traductor de google y poniendo la palabra o la frase total lo pueden simplemente subrayar con esa extensión y se les traduce automáticamente no solamente en inglés también en portugués en ruso en muchos idiomas el idioma que quiero hasta en chino ahora para la parte práctica chicos ya unas aplicaciones para la parte práctica lo voy a dividir en dos formas en básicas y en clínicas bien pero que yo no sé si todos están en clínicas todos están en básicas entonces mejor lo habremos un poquito más abierto no cuando yo hablo de ciencias básicas principalmente yo pienso no en mis primeros ciclos que es en biología pienso en química en fisio en anato que a muchos nos tenía locos no también pienso en bioca en embriología en patología en historias todas mis ciencias básicas no lo primero que hay en los primeros ciclos de la universidad que para mí era un dolor de cabeza no entonces este una aplicación que siempre tienen que tener en su celular o en su tablet o su computadora es el atlas de anatomía en 3d porque chicos sobre todo ahora los que están en básicas que entrarán en anatomía virtual tienen la ventaja de que este atlas de anatomía les va a ayudar más que cuando nosotros íbamos a ver el cadáver pero que si bien chicos el cadáver está todo descompuesto muchos que están ya cerca de terminar la carrera no me dejarán mentir esos cadáveres están marrones y no se ven en tal cual la imagen y no te ayudan mucho sobre todo porque están muy manoseados entonces este pueden usar este atlas de anatomía y si es gratis yo voy a mandarle a aquí mi contacto de san fernando el link de un atlas de anatomía en 3d que yo tengo que es totalmente gratis no para que se lo tengan todos porque si a mí me lo pasaron tenía amigos de su clase que me lo pasaron entonces este yo se los voy a pasar esto de acá chicos yo sí tengo un link de una de la anatomía en 3d es totalmente gratis para que lo tengan todos sus computadores bien para la anatomía esta es una aplicación básica básica de las básicas chicos ahora si se van un poquito ya para la parte de clínicas no sé miología medicina 1 medicina 2 o también para la parte de diagnóstico por imágenes que también la lleven básicas tengo una radiografía una tomografía y tú estás recién el primer día estás perdido en el espacio entonces una aplicación que yo me a mí me hubiera encantado tenerla cuando llegué diagnóstico por imágenes es vc radiología es una aplicación de una universidad uruguaya que es muy buena porque te muestra distintos escenarios de casos clínicos de tomografías radiografías de todo tipo donde tú vas a verlos en la vida real y sobre todo lo que te da la explicación de qué es lo que ves ya no es que simplemente ves manchas a no veo por acá que no te dice acá se ves radio lucio que es de radio opaco acá no se ve el ángulo costofrénico no te dicen muchas cosas que te va a ayudar al momento de que veas una placa y no estés perdido bien una y ahora sí chicos para la parte básica es importante que la parte básica que lo tengan bien 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 aprendido en su mente entonces una forma muy divertida que encontré para saber todo mi parte básica es un juego que encontré que se llama doctor trivia que es donde te ayuda como dice su título no convertirte en un experto de la medicina lo que te da preguntas desde primer ciclo o sea decir desde biología hasta hasta más o menos la parte de parasitología patología no te dice todo tipo de preguntas de anato de química de biología de biofísica de fisiología de todo es una aplicación muy divertida pero que sobre todo tú ganas moneditas y vas avanzando de niveles es muy chévere y si chico de todas las aplicaciones que estoy que les muestro de acá de básicas como estoy viendo esta vc radiología y doctor triva todas son gratis todas 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 son gratis no me gusta la cuesta chicos porque eso no tiene chiste entonces yo les digo que este juego lo tengan en el celular cuando se aburran por lo menos por ahí repasen en la calle no estén esperando algo y repasan pues no están ahí jugando por lo menos es una visión muy buena yo la tengo en mi ipad y cuando viajo me pongo a jugar ahora si nos vamos a la parte de clínicas no la parte de clínicas tenemos que ponernos a pensar en simulaciones no y yo cuando hablo de clínicas me pongo a pensar en semio medicina interna cirugía y especialidades no sobre todo pedia gine con todo ese tipo pero para la práctica clínica para empezar hay una aplicación muy buena que es como un juego bueno es un juego prácticamente que se llama prognosis prognosis te muestra escenarios de la vida real no simulados eso sí que quiere decir que te da un caso clínico de un paciente y te muestra si tal cual la imagen no llega el paciente acá tiene su flexión vitales este tiene tales laceraciones yo soy físico es tanto no y te pregunta cuáles son los exámenes que tienes que hacerle cuál es su diagnóstico tienes que hacerle y tú solamente al inicio marcas lo que tú crees y al final te sale si hiciste bien o si existe mal y te da el por qué es lo que más nos interesa a nosotros saber por qué no le doy esto y por qué le doy lo otro no entonces es una aplicación muy buena yo les recomiendo que lo tengan porque tienen escenarios de todo tipo de cardio neumo infecto de todo tipo de gastro de un montón de cosas tienen acá es una aplicación muy buena yo lo sé cuando inicié semio no sé mi medicina 1 medicina 2 no haya cuando me fui a cirugía o sea las que les voy a mostrarles de aquí más adelante otra aplicación si es que no les gusta la prognosis porque tiene mucho dibujito pueden irse a short case in medicine que es una cadena de varias aplicaciones que te ayudan en el campo de la medicina te puesta pequeños casos de medicina no pero ya centrados en la vida real no con fotos reales no solamente con dibujitos no y tiene cuatro aplicaciones una de las principales que yo les voy a recomendar que siempre tengan para que ejercen un poco el oído es de la oscultación no te muestra soplos este crepitante estertores todo tipo lo que te puedes imaginar de lo que es cardio y neumo te ayuda bastante porque al momento chicos este que ustedes vayan a la parte presencial ya la parte práctica de verdad es muy parecido a lo que escuchan acá se los digo yo porque yo sí lo he usado esta aplicación y ahorita que estoy en la parte de un poco presencia y presencial acá en el irene me ayuda bastante porque yo me queda como que de verdad son así y cuando escuchas un paciente con un soplo de verdad como está la aplicación es lo mismo y si tú no ejercitas tu oído en ese momento te olvidas y ya no sabes ni qué es lo que tiene el paciente y si es gratis al anterior chico se llamaba short case in medicine búsquenlo si quieren en google play o en play ser como el app store no sé lo que tenga y le sale short case in medicine y sale en varias aplicaciones que tenga otra chicos que también es importante que más que nada si es que tiene falla de memoria de corto plazo como dory este es que tenga siempre una calculadora de imc porque porque los doctores siempre preguntan el imc siempre siempre te preguntan cuál es el imc del paciente que tiene tal edad tantos a tantos tan pesa tanto tanta talla y tú estás ahí algunos no tenemos la habilidad de sacarlo muy rápido no entonces tiene una calculadora en imc ningún problema y saca de una manera súper rápida no siempre tenganlo presente ahora también la calculadora de inglés la escala de coma de glasgow no también es importante que siempre se escala sobre todo para los que van a ir a neuro y los que van a trabajar como en emergencia no siempre llegan pacientes chocados pacientes que en coma y uno no sabe que lo dejo ponerle no y si te aprendes todo pues la cana buena hora si no saca tu calculadora al toque y lo sacas sin ningún problema ahora no solamente hay short case in medicine o sea casos cortos en medicina sino también casos cortos en cirugía sobre todo para los que están en cirugía o 1 cirugía 2 ahora también era lo que queda en las universidades de acá también en cirugía 3 y 4 entonces este los que estén llevando cirugía descarguense la parte de short case in surgery porque les va a ayudar también bastante sobre todo porque les da varias varias este casos ya quirúrgicos no solamente clínicos nosotros también nos ayuda un poco a ejercitar la mente y así quieren ver este vídeo simulados no de cirugías no hay una aplicación que se llama touch surgery que es muy buena muy dinámica los dibujos que tienen son muy divertidos de la verdad te enseña bastante y sobre todo porque te da diciendo paso por paso y te va explicando el porqué la única desventaja como les dije a mí para mí este el idioma no nos ayuno es que no se dice inglés el problema es que hay cositas con palabras que no no me la sé muy bien pero bueno por ahí trató de esforzar menos es una aplicación muy muy buena chicos sobre todo para cirugía se ayuda ahora dejando ya las apps de las herramientas que les he dicho la pregunta del vídeo porque son importantes muchos han hecho esa pregunta desde que el año pasado impulsé tanto el tema de herramientas digitales porque son importantes y para qué y por qué utilizarlas y se voy a decir con esta demostrándole con un hecho científico no principalmente se han demostrado que las herramientas digitales a lo largo de los años no solamente antes de pandemia no solamente durante la pandemia han demostrado que ayudan y facilita el acceso a información para uno poder estudiar y no hay una universidad en eeuu en minnesota que la verdad hizo un estudio científico de por qué los estudiantes los estudiantes no solamente de medicina tenían que hacer uso de herramientas entonces le dieron a unos estudiantes a un grupo varias aplicaciones aplicaciones este también les dieron este página web un montón de recursos este de herramientas digitales para que ver si mejoraba su efectividad y le dieron a probar tres meses de esos tres meses la efectividad que ellos tenían al inicio sin herramientas era un 35% y en esos tres meses que pasaron los subieron a un 75% su productividad en sus estudiantes eso que quiere decir que les sirvió o no les sirvió que les sirvió le sirvió a hacer uso de estas herramientas porque porque supieron organizarse mejor tuvieron que tener un método de estudio mejor no y además vieron también de que el uso de esas herramientas no eran para todos los estudiantes es para un grupo determinado sí pero sobre todo un grupo que tenga ganas de hacerla no iba y ahí radica la importancia la importancia es que escuchemos y aprendamos poco a poco usarlas no y sobre todo sacarle provecho porque chicos una aplicación no está para que ya te controle como la tóxica no está para que tú la controles tú se te el tóxico con la aplicación sacarle provecho en mayor jugo que puedas lo que yo siempre hago con cualquier aplicación cualquier juego cualquier cosa que tengo siempre le saco el jugo al máximo entonces la idea es esa de una aplicación o de una herramienta digital es que usted le saca en el jugo a lo que tiene bien ahora como yo puedo darles un buen uso como es que yo puedo decir sabes que tengo que yo tenga tengo tal aplicación o tal este recurso y quiero sacarle el provecho eso ya depende de cada uno de ustedes no principalmente en qué sentido es quiere decir que depende de cada uno es que hay muchos que pueden decir ya yo voy a usar ésta y ésta también que no sé cuánto todos van a ayudar tal expresión que el mundo puedas usar tú les te van a ayudar pero el problema es que muchos lo dejan en el camino porque porque no tienen un objetivo no tienen un objetivo claro y eso la pasó a ver mis amigos cuando yo me acuerdo que tenía en mi celular tengo mil aplicaciones chicos y yo todas las uso es así a mí me tienes tanta aplicación y yo sí pero todas las uso todas me sirven en qué sentido de que yo me defino para qué es una aplicación uno tengo un objetivo aún es para comunicarme por ejemplo con mis papás otro es para métodos de estudio otros para cpd y otros para hacer diseño gráfico y así yo me defino mis objetivos entonces eso es lo que tienen que hacer en lo que es organización y método de estudio primero ver tu aprendizaje definir tu método de estudio luego organizarte tener un cronograma con tus actividades que quieres hacer no por ejemplo yo me puedo organizar de aquí a 15 días de aquí una semana yo les recomiendo que se me dicen por semana porque porque pueden surgir muchas cosas somos jóvenes uno quiere salir quiere tener ciertas cosas no te dicen por ahí y se te ha hecho todo el cronograma pero siempre déjate espacios libres para ese sentido por eso es que hay que organizarse y por último auto evaluarte repasa evaluar tus conocimientos que tienes no simplemente déjalo como que ya ya estudié ya cumplí mis ciclos de pomodoro y listo ya lo dejo ahí no repaso no si tú no repasas no triunfas es así más o menos uno tiene que estar repasando repasando y repasando sobre todo en ese tiempo de lo que es estudiar de virtual porque yo sé que acabamos cansados es muy tedioso estar frente a la computadora yo odio estar al frente de la computadora chicos entonces es cuestión simplemente de echarle ganas y sobre todo de organizarte y planificar entonces miren por ejemplo voy a ponerles un ejemplo yo ahora paso cirugía 2 no yo voy a hacer esa niñita que está sentada así que yo para colocar el objetivo mi objetivo es pasar cirugía 2 no entonces yo tengo ese objetivo que es lo que voy a hacer primero voy a ver mi método de estudio ya yo principalmente uso el pomodoro segundo con que me voy a organizar qué agenda voy a tener o qué planificador voy a usar ya yo en lo personal uso todo es y no yo por ejemplo ahorita lo voy a poner como ejemplo ya dónde voy a sacar mi bibliografía dónde voy a apuntar ya yo principalmente uso whatnot y medcape y para practicar dónde voy a practicar mis simuladores ya para eso voy a usar surgery y no voy a dejar mi parte clínica de la voy a usar también prognosis listo ya me definí qué es lo que voy a usar para lograr mi objetivo bien ahora que me queda planificar mis semanas planifico mis semanas veo qué pendientes tengo veo cosas he realizado no es cuestión de planificar mes semanalmente porque yo funciona así semana semana me planifico y listo si por planificarme todo el mes pues genial pero no no siempre lo hago porque siempre me sale una que otra cosa en el momento entonces se se me logró todo mi cronero ahora es lo que van a ver poco a poco que hagan esto los resultados no algunos tendrán 70% en efectividad con el método pomodoro se extraerán menos se concentrar mejor otro dirá sabes que a mí no me sirve mucho mejor yo me concentro una hora y le doy todo en esa hora ya es depende de cada uno también puede ser que esa esta agenda clara no me gusta mucho no me sirve mucho busco otro no y así sucesivamente voy a buscando mis métodos ojo al primer método que ustedes usen o al primera app que usen o si no les da resultado no la abandonen no la abandonen me refiero a que no es simple no solamente se queden que esa app no me funcionó entonces ya no me van a servir las demás no porque eso es lo que muchos hacen no me funcionó una todas son iguales y todos van a seguir así de que ninguno me va a funcionar no pero bien otra pero bien otra porque al final van a encontrar la aplicación que es para ustedes y por último chicos quiero dejarles esta frase ya para terminar que es una frase que escuché de steve jobs no que es la innovación es lo que distingue un líder de los demás si bien nosotros este somos estudiantes de medicina no y lo principalmente que nos destaca ahora para que yo he llegado a ver en el den es que si uno no es líder y no innova en lo que sabe tanto académico personal no innova en lo que hace es decir no hay no vano no deja atrás las cosas viejas y se va lo nuevo no progresa y no se distingue de los demás porque va a seguir siendo igual 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 a los demás entonces la idea es progresar de acuerdo entonces siempre busquen innovar busquen cosas nuevas algo que los diferencie de los demás bien y con esto sería todo chicos muchas gracias